DIGITAL VIDEO STUDIO BECO 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 DIGITAL VIDEO STUDIO DIGITAL VIDEO STUDIO BECO DIGITAL VIDEO STUDIO BECO DIGITAL VIDEO STUDIO DIGITAL VIDEO STUDIO DIGITAL VIDEO STUDIO BECO 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 DIGITAL VIDEO STUDIO 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 STUDIO ¡Bravo! 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 Che, 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 che Che, 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 che ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, to mi jebok sodario Malena, malena, cheri moja boljena Malena, malena, cheri moja boljena Ves takona, ves takona Ves takona, ves takona 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 Lele tekelia E haydi 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 babole Tekelia Lele tekelia Chek, chek, chek Palabrasse E haydi 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 babole Tekelia Lele tekelia E haydi 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 babole Tekelia Lele tekelia Eman saner 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 Ay, ay, y familia caicere Ay, ay, y o latino bachere Ay, ay, y familia caicere Hayde, hayde, hayde mamule Pequere, lele pequere Hayde, hayde, hayde mamule Pequere, lele pequere Ay, ay, y familia caicere Hayde, hayde, hayde mamule Pequere, lele pequere Ay, 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 y familia caicere 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 Ay, 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 y familia caicere Ay, ay, y familia caicere Ay, 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 y familia caicere Ay, 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 y familia caicere De no bebo me chame, que chame carota De valami o lege, que chame carota Ay, la kegi la baba, ay, o la buk magaba Ay, la kegi la baba, ay, la timo en baba Ay, la kegi la 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 baba, ay, la kegi la baba Ay, la kegi la baba, ay, la kegi la baba ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Scasmo samladim se! ¡Gracias! 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 Vado a un día, para el petro. ¡Ale, bebé! Nek se igra, nek se peva, nek se kolo saigra, toče kala majka, da oče ni sina. Nek se igra, nek se peva, nek se kolo saigra, toče kala majka, da oče ni sina. Evo ide nevesta, preljepa je saista, na njom je večanica, izgleda ko kraljica. Evo ide nevesta, preljepa je saista, na njom je večanica, izgleda ko kraljica. Nek se igra, nek se igra, nek se igra, nek se igra. Nek se igra, nek se igra, nek se igra, nek se igra. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Marija. Marija, me equalisía. Marija, me equalisía. Gracias. Sí, nací, nací. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!